Último momento Último momento Último momento Mucha atención, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención Tragedia en la zona sur de nuestro país Conflicto entre hermanos ha dejado pérdidas mortales Anderson Ponce nos informa Anderson, una tragedia sin duda alguna en la zona sur del país, compañero Así es, licenciada, pues lamentablemente a esta hora de la tarde reportamos este lamentable hecho Que se ha suscitado acá en la zona sur de nuestro país Aquí exactamente en la aldea del Marillal, carretera que conduce de Choluteca hacia San Lorenzo Valle Donde una calurosa pelea entre dos hermanos pues deja como saldo la muerte de su propia madre Lastimosamente pues el amor de la madre quiso intervenir, que ellos dos salieran ileso Pero lamentablemente uno de ellos pues le propuso una herida con arma blanca tipo hacha Lamentablemente pues el cuerpo sin vida ha quedado dentro de la vivienda de aquí donde pasó este lamentable hecho Donde pues las autoridades competentes ya se encuentran en este sector haciéndole respectivas averiguaciones sobre este lamentable hecho Donde sí se habla de que pues ya fue detenido uno de ellos Y pues estaremos brindando más información sobre este lamentable hecho que se ha suscitado acá en la zona sur del país La persona pues sin vida responde al nombre de Enertina o Sorto, desconocemos la edad Pero ya están las autoridades aquí en este sector para que nos puedan brindar más información sobre este lamentable hecho que se ha suscitado acá Donde pues la madre ha perdido la vida en un pleito entre dos hermanos Licenciada, no sé si tiene alguna pregunta, si no retornamos al estudio principal Gracias Anderson Ponce por este informe En punto de las seis de la tarde estaremos brindando más detalles de esta tragedia Hecho lamentable en la zona sur de nuestro país Hecho lamentable en la zona sur de nuestro país Hecho lamentable en la zona sur de nuestro país